J.R. High Audio Amir Alexis, Crossover Time www.quesopapalama.net DJ Amir Alexis, Modo Exiliado En el andar, que hay algo que en mi vida he visto tantas caloras Que me sorprenden y me llama mucho la atención En el amor, evito dilaciones peligrosas Yo como la dama moza, ha subido una gran decepción Yo sin saber, he dejado llevar por la pasión babilante Que sea elegante, amadiera mi corazón Pero este amor, no me pertenece si es ángelo Lo ángelo para su deseo y quiero que nos respeten los dos Ay, mejor que te fuiste, estábamos pecando Ay, mejor que te fuiste, estábamos pecando Recuerdo lo que dice, un mandamiento de la ley de Dios No fornicar Yo le pido a Dios, yo le pido a Dios Que me perdones Y a ti, mujer Ay, respeta a tu marido Yo, yo respetaré a mi mujer Ay, respeta a tu marido Yo, yo respetaré a mi mujer Recuerdo lo que dice, un mandamiento de la ley de Dios No fornicar Yo le pido a Dios, yo le pido a Dios Que me perdones Y a ti, mujer Ay, respeta a tu marido 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 Alexis, crossover time Composición de yo nervioso Inggragle, en esta pensando Y yo le pido a Dios ¡E oye, amor! Sin darte cuenta De seguir los pasos A esa maldita habitación Y descubrí que todo era una traición Mal me sentí destrozado el corazón Sin darte cuenta De seguir los pasos A esa maldita habitación Y descubrí Que todo era una traición Mal me sentí destrozado el corazón En ese momento De ir a nadie en él Con él y contigo Yo quise acabar Inteligente Recapacité Y me dije Yo solo quiero Que te vayas mujer Si no lo haces Que así lo voy a hacer Y es que no puedo Cantiga continuar Si te perdono Te vas a acostumbrar J.R. High Audio Yo sé que yo no soy correspondido Esto que yo me lo imaginaba Para que tenerte no hay sentido Es mejor que yo no tenga nada Ya sé que yo no soy correspondido Esto que yo me lo imaginaba Para que tenerte no hay sentido Es mejor que yo no tenga nada Vaya mira Alexis Dios mío Por una aventura Casi pierdo todo No lo quiero recortar Acepto Que fue una locura Esa que en los hombres No podemos evitar Las lágrimas Que derramaste Esturban mi conciencia Porque atresioné tu amor Yo sé que para ti no es fácil Y si te suplico Es que quiero enmendar mi error Que fue de todo ¿Para qué quieres que te perdones o no? Yo soy la misma que pasé Las noches esperando por tu amor Igual que un chiquillo ensalado Estaba disfrutando tu querer Te has venido morando ya no Eso no me vuelve a suceder Sentimientos de un árbol Nosotros al salir Nos suelen perseguir Que ya uno no sabe Como está la mujer También sin un querer Buscando quien las ame Su efecto seductor Es tan simulador En pos de un romance Que la necesidad Con la debilidad Se hace incontrolable Cuando esto sucedió No pude discernir Lo bueno y lo malo Tenía tanta ansiedad Y la necesidad De estar en sus brazos De hombres por allí Que juegan al amor Y nada les pasa Que suerte tuve yo Fue la primera vez Y me caiga en plancha Que pena lo que me ha pasado A mi este hombre Gozó de mi querer Ven y pasarle todo Lo que sufrí Ve tan lejos Que no te quiero ver Que pena lo que me ha pasado A mi este hombre Gozó de mi querer Sin inflarme todo Lo que sufrí Ve tan lejos Que no te quiero ver J.R. High Audio J.R. High Audio Amir Alexis Crossover Time Yo sé bien que tiene su familia Y dueño tiene su corazón No me importaba si la quería Aunque sé que ella tiene otro amor Ante el mundo éramos solo amigos De lo nuestro nadie se enteró Ante Dios amantes prohibidos Que se amaron con loca pasión Mi tristeza y parece mentira Que lo nuestro se haya terminado Yo recuerdo la última cita Cuando adiós me dijiste llorando Sentí que la vida se me iba Quise retenerte entre mis brazos Sabiendo que lo mejor sería Por el bien de los dos separarnos Es evidente Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte Cuando nos dicen adiós Si aquí estuvieras Como estás en mi mente Borraría las penas Y esta onda tristeza Que tu amor me deja Borraría las penas Y esta onda tristeza Que tu amor me deja Por el bien de los dos separados Por el bien de los dos separados No me deja Por el bien de los dos separados Por el bien de los dos separados Cuando nos dicen adiós Cuando nos dicen adiós Si aquí estuvieras Si aquí estuvieras Como estás en mi mente Borraría las penas Borraría las penas Y esta onda tristeza Que tu amor me deja Borraría las penas Y esta onda tristeza Que tu amor me deja Y esta onda tristeza Y esta onda tristeza Vamos a explicar Y poder olvidar Este sentimiento Que llevo aquí dentro Si yo no duermo Besanos y regresarás Y creo que muero Si no te veo Nunca más Nunca más Como explicar Y poder olvidar Este sentimiento Que llevo aquí dentro Si yo no duermo Besanos y regresarás Y creo que muero Si no te veo Nunca más Tal vez jamás Quisiera encontrarte En algún lugar Para saludarte Y también besarte Y que me dijera Tu tienes a mirar Que aún me deseas Si todavía me amas J.R. J.R. Hay audio ¡Eh, eh, eh, Juan! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Es cada entrega subliminal pasión El taxi perfecto deseo ardiente Juego de un volcán de erosión Por eso te amaré hoy, mañana y siempre Sirena que seduce con su mirar Es esa criatura repleta de amor Con mi casa la sensación Que canta mi alma de felicidad No es toda la belleza que emana de ti Deslumbra tu sapienza, brillante mujer De los sentimientos más profundos Amarte, explotar en un océano del placer ¡Eh, eh! www.quesopapanama.net Que la plasmaron con tinta y papel Y que el mundo sepa que te amo Que la plasmaron con tinta y papel Y que el mundo sepa que te amo Y que es en un océano del placer Donde vivimos nuestro amor sagrado Y que es en un océano del placer Donde vivimos nuestro amor sagrado DJ Amir Alexis, modo exiliado Navegando en el océano del placer Disfrutando plenamente del amor Y aunque haya tempestades luchan Hasta el último latido de mi corazón Navegando en el océano del placer Disfrutando plenamente del amor Y aunque haya tempestades luchan Hasta el último latido de mi corazón ¡Eh, eh! ¡Plumas negras! Amir Alexis, crossover time Después de haber pasado tanto tiempo Sumergido en esta oscuridad Después de tenerle miedo al silencio Porque tus ojos me hacían recordar De no querer enfrentar a la noche Porque mis lágrimas hacías brotar Al recordar tu nombre Mi tristeza se hacía realidad Después de quitarle un trozo a mi vida Para de ti poderme separar Después de intentar reparar heridas Para mi sueño dar tranquilidad Ahora sonrío al mirar a lo lejos Y me digo con serenidad Que aunque casi me muero Simplemente te pude olvidar Después de haber pasado tanto tiempo Sumergido en esta oscuridad Después de tenerle miedo al silencio Porque tus ojos me hacían recordar De no querer enfrentar a la noche Porque mis lágrimas hacías brotar Al recordar tu nombre Mi tristeza se hacía realidad Sentimientos Después de quitarle un trozo a mi vida Para de ti poderme separar Después de intentar reparar heridas Para mis sueños dar tranquilidad Ahora sonrío al mirar a lo lejos Y me digo con serenidad Que aunque casi me muero Simplemente te pude olvidar Simplemente te olvides Aunque viví un infierno La paz y mucho el cielo Que te sacara de lo más interno Que te arrancara de mis sentimientos Porque no quiero despertar llorando Cada vez que te recuerdo Simplemente te olvidé Aunque no ha sido fácil Tener que alaipojarme De lo bonito que fue nuestra historia De esos momentos que había en mi memoria Ahora sonriendo le digo el recuerdo Que lo nuestro ya sabe Simplemente te olvidé J.R. High Audio DJ Amir Alexis Modo Exiliado Vaya Charly Aunque me dolió mucho Logré despedirme De toda la tristeza que por ti sentí Aunque viví sufriendo Ahora puedo decirte Que gracias a la vida me olvidé de ti Aunque me dolió mucho Aunque me dolió mucho Logré despedirme De toda la tristeza que por ti sentí Aunque viví sufriendo Ahora puedo decirte Que gracias a la vida me olvidé de ti Yo soy alguien como los demás Con defectos y virtudes Yo soy alguien que te ama A mi manera de querer Trata de comprender amor No trates de cambiarme Así no puede ser Un perfecto no lo puedo ser Con las cosas que me exiges Tal vez no regaré flores O alguna fecha se me olvide Pero tengo otras cosas Que demuestro lo que siento Y el amor que tú me pides La inspiración De mi compadre Edwin Ceballos Yo soy alguien como los demás Con defectos y virtudes Yo soy alguien que te ama A mi manera de querer Trata de comprender amor No trates de cambiarme Así no puede ser Un perfecto no lo puedo ser Con las cosas que me exiges Tal vez no regale flores Tal vez no regale flores O alguna fecha se me olvide Pero tengo otras cosas Que demuestro lo que siento Y el amor que tú me pides Tú eres lo que deseo tener El corazón entero te doy Porque no cambias tu proceder Quiereme como yo soy Sí, como soy mami Tú eres lo que deseo tener El corazón entero te doy Porque no cambias tu proceder Quiereme como yo soy Que sea alguien perfecto Yo no puedo ser Si en verdad tú me quieres Vas a comprender Y ese alguien perfecto Yo no puedo ser Si en verdad tú me quieres Vas a comprender J.R. High Audio Vaya Mira Alexis Amir Alexis Crossover Time Amir Alexis Amir Alexis Ya sé Que no eres feliz Que la vida sin mí Te ha tratado muy mal Y que ese amor Que sentías por mí Hace un tiempo atrás No lo has logrado olvidar Y tú Que no sabes mentir No me fijas reír Si no haces más que llorar Al recordar Que en esos días yo fui Quien te enseñó el amor El amor de verdad El amor de verdad Ni aunque pasen los tiempos Tiempo ¿Por qué seguir el sufrimiento? Si podemos vivir Los mejores momentos Toda la noche yo sueño Con volverte a besar Con volverte a besar Y navegar en tu cuerpo Tu cuerpo Sería Como cruzar el desierto Y calmar nuestra sed En el mar del deseo Oh, 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 oh ¿Por qué? Ha pasado tanto tiempo y tú no has dejado de amarme Mis caricias y mis besos nuevamente van a excitarte Ha pasado tanto tiempo y tú no has podido olvidarme Entreguemos nuestros cuerpos al placer, no puedo negarte ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Si el hombre perfecto que anda juzgando No vas a encontrarlo porque no existe No hay hombre perfecto, puedo jurarlo Solo Dios sí sabe cuánto te quise Ni uno Si el hombre perfecto que anda juzgando No vas a encontrarlo porque no existe No hay hombre perfecto, puedo jurarlo Solo Dios sí sabe cuánto te quise ¡Oh! 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 ¡Ariba, Manuelito! ¡Oh! 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 www.quesopapalamar.net ¡Oh! 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 DJ Amir Alexis Modo Exiliado Si presumes que no te hago falta Es por orgullo Sé que me recuerdas donde vayas Estoy seguro Aunque otra te esté dando mil besos Los que yo te di no olvidarás Porque en tu prisión yo estuve preso Y tú naufragaste en mi mar Quien te hubiera dado la experiencia que te di Sin herir la magia del encanto de tu piel Creo que más ternura no se puede concebir Yo te la enseñé Quieres demostrarme lo insensible que eres tú Y en el fondo siempre te traiciona el corazón Porque tu tiniebla necesita de una luz Y esa luz soy yo Su vida, yo no su vida Dime qué sueñas tú Si el hombre es perfecto Que andas buscando No vas a encontrarlo porque no existe No hay hombre perfecto Puedo jurarlo Solo yo sí sabe Cuánto te quise Si el hombre es perfecto Que andas buscando No vas a encontrarlo porque no existe No hay hombre perfecto Puedo jurarlo Solo yo sí sabe Cuánto te quise No hay hombre perfecto J.R. High Audio De los consentidos. Gracias por ver el video.